Hola queridos amigos milongueros, bienvenidos a nuestro segundo video de musicalidad. En esta ocasión trabajaremos con el tango Hasta Siempre Amor, la versión de Disarly con Casares, del que encontrarán un link con el tango completo en la descripción del video. Al final del video anterior mostramos diferentes secuencias aplicadas al mismo patrón musical, pero estrés aplicados a la misma secuencia, a tres casas diferentes, en el mismo tango y luego también a otras artistas. Antes de comenzar quiero pedir a todos quienes practiquen luego esta secuencia en la milonga, que el objetivo no es la combinación de pasos, sino la aplicación de éstos en la música. Ningún paso tiene sentido alguno si no es aplicable al baile social en la milonga. Así que, aclarado esto, vamos a la combinación con la que vamos a trabajar. Adorno y salida con cambio de peso del hombre. Luego dos pasos en diagonal para continuar con tres, cuatro y cinco. Todo esto en sistema cruzado. Parada desde el cruce, ocho adelante, retenemos y salimos con un pequeño paso lateral hacia la derecha. ¿Cómo y dónde vamos a aplicar esta secuencia? Para esto veamos qué resuelve de la música. Después de la introducción del tango entra el cantante, pero junto con él entran también el bandoneón y el violín. Ya sabemos que el cantante hace una interpretación fuera de los tiempos regulares, así que le vamos a pedir a Ludmila que nos interprete la entrada del bandoneón y del violín en la primera frase. Hasta siempre. La música. La música. La música. La música. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso, igual que hoy Hasta siempre, amor, corazón El alumno que hicimos al inicio de la secuencia es para interpretar el crescendo del bandoneo Un crescendo es un cambio de volumen de despacio a fuerte Eso es algo que el piano por naturaleza no puede hacer en una sola nota larga Así que le vamos a pedir a Rodmila que nos muestre lo que es un crescendo Lo contrario al crescendo es el decrescendo o diminuendo Lo que sería de fuerte a despacio Y esto sería un crescendo y decrescendo Al comienzo de la siguiente frase, el acompañamiento del bandoneo cambia de un acompañamiento largo y elástico A uno corto y marcado, lo que en música denominamos staccato Este cambio en el acompañamiento del bandoneo es corto y marcado Lo que, como dijo Rodmila recién, denominamos staccato Con este staccato, el adorno que hicimos al principio del baile no tiene sentido Por lo tanto, lo eliminamos y vamos directamente a la salida Ahora, la frase completa sería Es importante que hagamos un cambio de dinámica en nuestros movimientos Para hacer notar la diferencia entre el toque marcado del bandoneo y el ligado flexible del violino Hasta siempre amor Corazón como el mío Que compartió tu hastío No encontrarás Y entre la gente buscarás Ahora nos vamos a saltar a la parte instrumental Después de toda la primera parte cantada Esta parte es muy interesante porque Escuchamos a los violines tocando la melodía principal Y a los bandoneos tocando la melodía secundaria Que fue la melodía que seguimos al principio de nuestro baile Y ellos tocan alternadamente como si fuera una conversación Como vamos a mostrar ahora Eso es lo que me ha dado Un saludo Un saludo Comuncia Esta conversación es muy importante porque nos permite bailar la misma secuencia de pasos pero de dos maneras diferentes como vamos a mostrar a continuación como hemos podido ver no importa la combinación de pasos que utilicemos lo importante es que sea la música lo que nos mueva al momento de bailar y como dije antes y esto va para algunos profesores también toda clase en su mayoría grupal debiera estar orientada al baile social si la secuencia que enseñamos no es aplicable a la circulación en la milonga a la gente no le sirve de nada aprender miles de pasos, ganchos, sacadas y tiruletes y ahora como bonus mostraremos la misma secuencia aplicada al final de este mismo tango y también a otros tangos de diferentes orquestas recuerden darnos un like compartir, suscribirse para recibir nuestro próximo video acción llegaste a mí con tu risa cantarina tu amor me hizo fuerte y me dio fe todas las noches oscuras de mi vida brillaron a la luz de tu querer por eso me ha y dolerá el fracaso igual 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 que hoy igual 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 Gracias.